Activo, Jugadita del Día, hoy desde la guagua, dándole las gracias ayer a las personas que vieron el en vivo, que apoyaron a Jugadita del Día. Hoy vengo rápido y furioso a los vindiceros, hoy vengo cortico, pero rápido y furioso, ponte activo, que te tengo un partido para las 7 y 10 de la noche. Es que viene el chef, y cuando el chef llega, la cosa se pone en orden, porque el chef es que reparte el bacalao en masa. Ponte activo a las 7 y 10 de la noche con la artillería de mi compadre Nanay. Otro para las 7 y 45 de la noche, ellos pelearon un partido pegado anoche, 4 por 3, ellos son buen equipo, ellos son buen ofensivo, ellos pierden pero pelean. Ellos van activo hoy, ponte el guante, que ellos van en la ruta, pero ellos son buen ofensivo, que no se te olvide, van contra el Ghibi. Otro para las 9 y 40 de la noche, es el partido de Jugadita del Día, el de las 9 y 40, ponte el guante, que es una ráfaga que tengo para ti, rápido y furioso a los vindiceros. Y pa'l que pueda, el pa'l que pueda, tú sabes que es un garrote, porque te gustó ayer el de Boston Red Show. Dime si te gusta el pa'l que pueda, y ponte activo con Jugadita del Día, pero como siempre, que Dios bendiga este día, que Dios bendiga Jugadita del Día, que Dios te bendiga a ti. Gracias por el apoyo, rápido y furioso a los vindiceros, la gente del Premium ayer, de Jugadita del Día, que están activos. Tú sabes que yo mando por ahí lo que más me gusta, los guachimanes de Cleveland, cogiendo la mantequilla hasta el quinto ayer, y Philadelphia, esos fueron los dos del Premium. Pónganse activos hoy, y si tú quieres ponerte activos en el Premium, donde yo mando lo que más me gusta, por ahí es 1-978-401-6416. Es la que más me gusta, hoy yo tengo una ráfaga por ahí. Escucha el primer partido a las 7 y 10 de la noche, escucha aquí, el equipo de los Yankees de Nueva York, el equipo de mi compadre Nanay, que se va a topar de frente en el callejón, pero ahí mismo en Nueva York, porque ellos se mueven de un lado, ellos viven en el Bronx, pero se mueven para Queens. Entonces ellos van contra los metros de Nueva York, New York Yankee, New York Mets, por los Yankees, hoy llevan al chef, Gary Cole, Gary Cole que viene ansioso por lanzar, cero ganado, cero perdido, porque solamente ha lanzado un partido, 4.50 de efectividad con 5 ponches, se va a topar de frente en el callejón con los metros y David Peterson, con 3 ganado, cero perdido, 3.97 de efectividad de a ponchado 12. Mira, son buenos equipos los dos, y los Yankees de Nueva York han lucido superior a nivel de ofensiva, y los Yankees hoy llevan un buen pitcher, los Yankees llevan un pitcher que le gusta fondear, aunque todavía está temprano para él la temporada, porque es su segunda salida, pero Gary Cole fondea, y recuerda que los Yankees son una artillería a nivel de ofensiva, y están en Nueva York, no tan lejos, tan cerquitica de casa, los Yankees de Nueva York, el equipo de mi compadre Nanei hoy, a las 7.10 de la noche, rápido y furioso a lo Vin Diesel, y otro para las 7.45 de la noche, el equipo de los Bravos de Atlanta, que se va a topar de frente en el callejón con el equipo de los Cardenales de San Luis, los Cardenales que ayer ganaron un buen partido, 4 por 3, pero el equipo de los Bravos de Atlanta hoy lleva a Reinaldo López, con 5 ganados y 2 perdidos, 1.57 de efectividad, ya poncha 2.76 en lo que va de temporada, y por el equipo de los Cardenales hoy llevan al Givi, Carl Hickson, con 5 y 2, y 3.44 de efectividad. Mira, son buenos equipos, el equipo de los Cardenales le gusta jugar bien, le gusta ser competitivo, pero el equipo de los Bravos de Atlanta no le gusta quedarse, el equipo de los Bravos de Atlanta es buena ofensiva también, y lleva a Reinaldo López, yo me quedo con la ruta también, ahí van dos de la ruta, mira, los Yankees en la ruta, y los Bravos de Atlanta en la ruta también a ganar, ahí van dos partidos, uno para las 7 y 10, otro para las 7 y 45, y otro para las 9 y 40, el equipo de jugadita del día, ponte activo, a las 9 y 40, el partido de aquí, el equipo de Minnesota, los Twins, que a veces se enrachan, que tienen un récord de 43 ganados, 35 perdidos, hoy llevan a Joe Ryan, con un récord de 5 y 5, 3.13 de efectividad, y ha punchado 95, pero hoy se va a topar de frente en el callejón, con el equipo de Arizona Diamond Bat, que lleva a Brandon Piffa, con un récord de 3 y 6, y 4.34 de efectividad, mira, el equipo de Minnesota de vez en cuando se enracha, y le gusta jugar bien, y le gusta ganar unos cuantos partiditos consecutivos, están como medio enrachados los de Minnesota, y llevan a Joe Ryan, que lanza bien, pueden ganarse hoy al equipo de los Arizona Diamond Bat, y yo me quedo en la ruta otra vez, ahí van 3 partidos en la ruta, el equipo de Minnesota Twins en la ruta, ganar también, 3 partidos en la ruta, los Yankees en la ruta, el equipo de Atlanta en la ruta, Minnesota Twins en la ruta, y pa'l que pueda, hoy sigo en la ruta, pa'l que pueda, los marineros de Seattle, 4 partidos en la ruta, hoy los marineros de Seattle a ganar, pa' que te ponga activo con Jugadita del Día, bendiciones, nos vemos mañana, y hoy Jugadita del Día anda de paseo por la ruta, buscándoselo de él, ponte activo que voy en la ruta, vamos allá.